¿Puedo verte después de la cena? Sería mejor aumentar el precio. Creo que tienes un mensaje de texto. Deja de intentarlo. Necesito saber qué pasó, así podrá ayudarte o consolarte. Alguien me dejó y no puedo olvidarlo. ¿Cómo aman los hombres? De lunes a viernes, 18 horas, por Ecuador TV. ¡Gracias!